Para las que se quedaron y pudieron estar aquí en este ejercicio energético, cierren sus ojitos, vamos a hacerlo, vamos a conectarnos otra vez, bajen todas sus barreras, bajen todas sus barreras, bajen todas sus barreras, espándanse del tamaño del universo entero, espándanse más y más y más, espándanse del tamaño de la galaxia entera, si estuvieran siendo el ser infinito que verdaderamente son. ¿Cuánto más pudieran transformar en su vida? ¿Qué elegirían transformar en su vida? Así que espándanse del tamaño de la galaxia entera y permítanse que esa expansión permita que todo, todo, todo lo que es la solidez de la no transformación se diluya ahora en 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Síguete expandiendo y entonces pone enfrente de ti las energías de lo que tú crees que sentirías, percibirías y estaría ahí presente para ti si tuvieras lo que tú estás pidiendo, lo que tú requieres transformar. Esa transformación. Si ya tuvieras esa transformación ahí, ponlo en una burbuja enfrente, pon todas esas energías. ¿Qué energía estaría ahí presente? ¿Sí? Y ponlo ahí. La energía de la felicidad, la alegría, el gozo, la satisfacción, la magia, la potencia de ti. Pon enfrente de ti todo eso. Toda esa energía de lo que tú crees que estaría presente ahí, si todo lo que tú estás pidiendo ya fuera un hecho. Ponlo ahí. Sigue expandido. Baja todas tus barreras, baja todas tus barreras y todos los puntos de vista que salen ahí de que no vas a lograrlo, de que no es posible. Destruye y descrea todo eso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ¿cómo sería mi vida si ya tuviera esto que yo quiero transformar? Si ya estuviera presente, ¿cómo sería? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te verías? ¿Cómo serían tus relaciones? ¿Cuál magia serías tú? Y empieza a jalar energía del universo, de todo, de todo, de todo, de arriba, de abajo, de la tierra, del universo, y que pase, atraviese toda esa burbuja donde están todas esas energías que tú quieres y que estarían ahí si estuviese esa transformación ya hecha. jala y haz que pase y atraviese todo, 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 todo tu cuerpo y pase a través de ti, a través de tu pecho y de regreso al universo y jala más energía, más energía del universo, jala energía de todas esas energías que estarían ahí presentes para ti, jala y atraviesa esa burbuja y alimenta esa burbuja donde está todo esto. ya está hecho, ya está hecho, hecho está, gracias, 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 ya está esa transformación ahí, jala energía, atraviesa esa burbuja, te atraviesa el pecho, sale por tu espalda y de regreso al universo y jala más y más y más y más y todo lo que te impida ser, saber, percibir y recibir la información que está ahí ya lista para ti para que crees esa transformación inmediata en 1, 2, 3, que se muestre ahora. jala más energía y haz que atraviese la burbuja y haz que crezca aún más y esa energía atraviesa tu pecho y sale por tu espalda y jala más energía y percibe cómo esa energía de la transformación que tú estás buscando ya está ahí presente para ti. ¿Y qué tomaría para que permitieras que tu cuerpo, cada una de las células y moléculas de tu cuerpo encarnen esa energía? lo único que quieres para actualizarlo es permitirte ser la energía cada vez más y más y más y todo lo que no te permite encarnar esa energía ahora para que se actualice físicamente en tu mundo. destruyes y destruyes y destruyes y destruyes todo eso, por favor, en 1, 2, 3, 3 y 3, que se vayan. Ahora jala energía de la tierra, jala todo el fuego de la tierra, toda la energía nutritiva de la tierra y haz que entre por la planta de tus pies y pase todo, 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 tus piernas, tu cuerpo y vaya permeando todo tu cuerpo y todas las células de tu cuerpo de esa magia, de esa energía de ya está la transformación y haz que salga por tu colonilla y de regreso al universo. Y siga jalando energía a través del universo que traspase toda esta burbuja con las energías que tú ya sabes que están ahí presentes para actualizar lo que tú estás pidiendo. Y jala más, y jala más, y haz que atraviese tu pecho y regrese al universo, y jala más, y expándete más. Y todo lo que no te permita percibir, saber ser y recibir la información que requieras, lo que se requiere hacer y hacer, con quién requieres hablar, dónde requieres ir, qué requieres mover, a quién requieres recibir, qué tienes que cambiar, qué no te has permitido cambiar para que esta transformación se muestre físicamente en tu mundo. Destruye si descreas, por favor, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y uno, dos, tres, que se vaya. Y ahora pídele a tu cuerpo que se quede jalando esta energía y encarnando esta energía 24-7. Y todo lo que no te permita ser esta energía 24-7, destruye si descreas ahora, por favor. Gracias, disipa toda esa energía, disuélvelo, dilúyelo, y llévalo a densidad cero. Y ahora, ¿cómo vas a encarnar la energía de lo que estás pidiendo esta transformación? Simplemente vas a preguntar, cuerpo, muéstrame las energías que requiero para transformar esto. Cuerpo, muéstramelo con más intensidad. Cuerpo, muéstramelo más. Cuerpo, muéstramelo las energías que requiero encarnar para transformar esto con total facilidad, gozo y gloria. Y todo lo que te lo impida, uno, dos, tres, que se vaya. Y inhala profundo, exhala, cuerpo, quédate jalando esta energía y siendo esta energía y encarnando esta energía 24-7. ¿Y cómo sería que te permitieras crear esto desde el principio? Es decir, desde que comienzas tu día, haces este ejercicio y te permites crear desde ahí lo que sea, las ideas que tengas, las relaciones, tu trabajo, lo que sea que hagas, desde este espacio de, ok, si ya estoy siendo esta energía de lo que quiero ver transformada en mi vida, ¿qué tomaría hacerlo 24-7? Y entonces permítete que se muestre en tu mundo con facilidad eso. Y todo lo que te impida recibir eso, uno, dos, tres, que se vaya. Cuando estés lista, puedes abrir los ojos y cuéntame cómo te sientes, cómo te percibes en este momento. Este ejercicio me encanta, es encarnar las energías de lo que realmente estamos pidiendo como transformación. Y sobre todo, si hacen este ejercicio, cada vez se van a sentir más conectadas y encarnando el espacio de lo que ustedes quieren transformar. Y claro, se requiere eliminar los puntos de vista, las creencias, las limitaciones que están teniendo que no les está permitiendo crear este cambio y esa transformación mucho más rápido. Lo que nos separa de que se nos muestre nuestro mundo físicamente, lo que queremos son puntos de vista, limitaciones y historias que nos estamos contando. Y qué pasa, que nos metemos demasiado tiempo en esas historias, ¿sale? Y entonces, ¿qué hacemos? Salir de esas historias. Y para eso, les quiero invitar a las personas que quieran elegir este programa. Les quiero invitar a un programa donde yo te voy a llevar a que seas más esta energía. Vamos a tener tres sesiones personalizadas conmigo y te voy a dar aparte una grabación en video y audio para que tengas un ejercicio donde puedas transformar específicamente esto, esto que quieres transformar. Aparte de las tres sesiones personalizadas que hacemos en nuestras sesiones personalizadas, te voy a facilitar, te voy a enseñar herramientas que te ayuden a disipar todas esas limitaciones para que crees un espacio de mucha más facilidad. Cuando tú encarnas esto, la magia se va a mostrar más fácilmente. Entonces, si te gustaría actualizar esa transformación en tu mundo con mucha más facilidad en las próximas tres semanas, cuatro semanas, ¿qué tomaría para que elijas este programa? Así que si te interesa, más 52, 55, 15, 89, 41, 86. Me puedes mandar un mensajito y ya te explico mucho más acerca de este programa. Mientras tanto, te acabo de dar este ejercicio que si tú usas únicamente este ejercicio, te aseguro que vas a crear mucho más espacio, mucha más facilidad y la transformación ya inició aquí. Así que, ¿qué más es posible? Espero que les haya sido de utilidad, que las haya expandido mucho. ¿Qué tal que lo usan? Lo voy a poner en mi canal de YouTube para que luego lo puedan repetir, repetir, repetir. Pero si ustedes quieren ir por más, quieren quitar límites, quieren aprender más herramientas y quieren ser más esta energía para tener mucha más facilidad y más expansión, escríbanme para que les dé información acerca de este programa, que más es posible. ¿Les gustó, chicas? Espero que sí. Les mando de verdad un beso. Las leo acá si me quieren compartir cómo se sintieron. Y en cuanto tengan enlaces de esto, se los paso para que lo escuchen. ¿Qué tomaría que lo escuchen? Empiecen su día con esto. ¿Qué más es posible y cuánto más puede mejorar? Así que, esa es la invitación. Gracias por acompañarme. ¿Qué? Gracias.